Bien, como les comenté, tenemos hoy una persona que usualmente no es muy identificada con temas económicos, pero como les decía, es no solamente un filósofo, sino además uno de los principales conocedores en el país sobre la Escuela Austriaca de Economía. Tenemos a Federico Salazar acá para conversar sobre su pensamiento económico y en fin, sobre diversos temas económicos de actualidad. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Enrique, gracias por la invitación. Te toca ser el entrevistado ahora. El otro rol, el otro rol. El otro rol. Cuéntame, yo conozco un montón de personas que se dicen discípulas tuyas, que me cuentan que tú organizas los sábados, casi todos los sábados, una serie de conversatorios en tu casa donde leen Aristóteles en griego y Amises en alemán. ¿Eso es cierto? No, no es exactamente eso, es una especie de mito, pero lo que pasa es que sí ha habido reuniones que yo hice con distintos grupos de gente que estaba interesada en estudiar, en aprender. Hemos hecho grupos de estudio en torno efectivamente al pensamiento austriaco, principalmente, por ejemplo, hemos hecho uno de Mises, y otros, y bueno, como yo estudié filosofía, yo sigo con mi afición a eso y también hemos tenido talleres, no se llamarían talleres porque no hay dictado, si no hay lectura común, digamos, y comentario de todo. Entonces, son estas reuniones donde hemos hecho, qué sé yo, por ejemplo, filosofía presocrática o también filosofía de lenguaje. Ajá, y es cierto que tú les lees a Mises en alemán y se los vas traduciendo, ¿es cierto? Bueno, ha habido ocasiones donde no había traducción a la mano, digamos, al inglés o al castellano. Por ejemplo, hay algunos tramos de National Economy, que es el libro sobre el cual se basó la acción humana, que es el libro principal de Mises, que no están incorporados a la acción humana. La acción humana no es una traducción de National Economy, sino es una reescritura de ese texto original, que fue del año 49, si mal no recuerdo. Ajá. A mí me contaban que tú eres tan experto en la obra de Mises que una vez Israel Kirchner, que es probablemente hoy en día la mayor figura de la Escuela Austerica de Economía viva, vino a Perú y tú le hiciste un comentario sobre un problema de traducción. Me parece que una cita al pie de página de una nota de Mises y luego Kirchner le dijo a Enrique Gersi, oye, hay cuatro personas en el mundo que se habían dado cuenta de eso. Una soy yo, la del otro es Federico y las otras dos están muertas. Sí, bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando él vino acá, ¿no? Eso de haber sido fines de los ochentas o inicio de los noventas, me has hecho acordar, me había olvidado esa anécdota. Claro, lo que pasa es que uno se apasiona tanto, a mí Mises me tocó mucho y no suscribo todo lo que plantea Mises, pero sí me fascinó la personalidad de él, ¿no? Y el aporte, ¿no? Porque una cosa es ser liberal en la segunda parte del siglo XX y otra cosa era en la época en que la mayoría intelectuales suscribía a las ideas socialistas, ¿no? Entonces, fue ahí que me aficioné mucho por Mises y leía a lo que tenía acceso, ¿no? Y buscaba cosas. Amigos que viajaban a Alemania les decía, oye, consiguete este libro, tráeme tal cosa, ¿no? O gente que viajaba a Europa en general, ¿no? Y así pude conseguir cosas, ¿no? Ahora, ideológicamente, ¿tú cómo te defines? Sí, yo soy austriaco, básicamente, ¿no? Pero, como te digo, ser austriaco, por ejemplo, ¿cómo resuelves el problema del apriorismo de Mises frente al evolucionismo de Hayek? Ajá, claro. Y los dos son austriacos, ¿no? O sea, no hay una biblia, no hay una serie de recetas que te hagan ser austriaco o no. Pero, digamos, hay unas tesis principales, ¿no? Por ejemplo, ellos no discuten el tema del ciclo económico, no discuten la teoría de precios, etc. Entonces, digamos, voy por esa línea, ¿no? Pero, incluso, siendo austriaco, también tengo mi visión de las cosas y, desde el punto de vista de la filosofía, digamos, de la economía austriaca, a mí me gustaría que incorporara más aportes, por ejemplo, de la teoría de la cultura de filósofos como Kassirer y otros, ¿no? Claro. ¿Tú, actualmente, qué lees? O sea, más allá, si querés, de los clásicos austriacos, más allá de Mises, más allá de Hayek, ¿qué es lo que lees actualmente? En economía, ¿no? En economía. Bueno, en economía, últimamente estoy leyendo, por ejemplo, el extracto estadístico de 1927, porque estoy viendo unos temas de los años 20 y 30 en Perú. Y, bueno, este extracto estadístico tiene una estadística increíble para la época y podemos contar con un índice de precios desde el año 17, por ahí, 16, ¿no? Y estoy revisando un poco esa literatura, estoy leyendo libros sobre la época, de los años 30, ¿no? Sobre estilo de vida, consumo y todo eso, ¿no? Eso es lo que estoy ahorita. Ahora, ¿qué te llevó a ti a convencerte de, si quieres, de la ideología liberal austriaca? Porque en tu caso, además, fue en un momento donde en el Perú esa no era, ni por casualidad, un tipo de pensamiento muy difundido, muy preponderante. De hecho, cuando a ti te tocó, era todo lo contrario, ¿no? Digamos, el mainstream iba para el lado opuesto. Sí. Bueno, justamente, ¿no? Porque siempre he sido las personas que no se dan, digamos, por satisfecho con la primera respuesta de algo, ¿no? Y más bien, eso que dices tú del mainstream, había sido responsable de la eliminación de una serie de libertades en el Perú. Entonces, yo siempre tenía una inclinación natural hacia defender la posición de la libertad de las personas, ¿no? Este, mi padre fue deportado en la dictadura de Velasco y eso ya definitivamente me hacía estar alerta sobre ideas o argumentos que ayudaran a mi intuición, ¿no? Mi intuición me decía que las personas debían ser libres para escoger, por ejemplo, sus gobiernos, ¿no? Con una intuición creo que ahora poca gente discute. Pero esa intuición me decía, entonces, esto está mal. Por lo tanto, ¿quién dice o quién trae argumentos en contra de esto que está ahí establecido? Claro. Entonces, ahí buscando eso, inicialmente mis lecturas eran muy amplias y vas encontrando poco a poco. Yo te diría que mi definición ha sido arriba de los 25 años, por ahí, ¿no? Ya. Había leído muchas cosas antes, pero no había señalado mi camino, digamos, ¿no? Claro. Ahora, un punto central, si no es si quieres el punto central de la discusión dentro de la Escuela Austriaca de Economía, es cuál es el rol que debe tener el gobierno y principalmente en los eventos económicos. ¿Tú cuál crees que es ese rol? Bueno, yo, a diferencia del proyecto, tengo un hijo que, por ejemplo, es misiano, pero ya del lado casi rosbariano, ¿no? Claro. Entonces, ellos cuestionan incluso la creación de moneda y tal, ¿no? Claro, anarcocapitalista. Más o menos por esa línea, ¿no? Pero yo pienso que, digamos, estando en el mundo que estamos y yendo las reformas poco a poco y sobre todo requiriendo para que una economía sea sólida, que las reformas nazcan de la gente, no de los gobiernos, ¿no? Entonces, no creo en que podamos imponer un régimen, por ejemplo, de libre moneda inmediatamente, sino que por ahora tenemos que apoyar el papel del Estado, por ejemplo, en la moneda sana. De acuerdo. O sea, responsable de la moneda sana, el Banco Central de Reserva, ¿correcto? Uno de los papeles. La seguridad es importantísima y la justicia, ¿no? O sea, el sistema de justicia tiene que ser funcional para que pueda funcionar la economía de mercado. No hay una economía de mercado que pueda funcionar sin un Estado de Derecho, ¿no? Muchas veces tildan a los liberales de pinochetistas y no sé qué. Entonces, absolutamente imposible, porque la teoría misma te dice que para que los derechos de propiedad puedan convertirse en instrumentos o apoyos para la inversión, por ejemplo, para la iniciativa, tienen que ser reconocidos y tienen que ser estables y hay que haber seguridad jurídica. O sea, sin seguridad jurídica no hay nada. De acuerdo. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos a conversar con Federico Salazar sobre economía. Bien, seguimos de vuelta con Federico Salazar para conversar sobre su pensamiento económico. Federico, estábamos hablando sobre el rol del gobierno en la economía. Tú decías que había ciertos roles importantes, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la justicia. Decías que tú crees que sí debería tener alguna intervención en el tema monetario, ¿cierto? Intervención, no. Responsabilidad. Ajá. ¿Y básicamente cuál es? ¿Emitir la moneda? Emitir la moneda de acuerdo a la producción, ¿no? O sea, digamos, mantener la moneda sana y estable, ¿no? Ya. Creo que esa es una responsabilidad que mientras haya monopolio de la creación de moneda, la debe tener un banco central, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees eso si desde la teoría austríaca o desde parte de la teoría austríaca, el Estado no debería tener ningún monopolio, ¿no? ¿Por qué debería tener el monopolio de la creación de moneda que probablemente es el monopolio del bien más importante? Claro. Es que o es monopolio o no es nada. Yo creo que en finalidad sí debemos apuntar a que no haya una moneda estatal. Ya. O sea, me parece que la moneda debe ser privada. Ajá. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona como los emisores de cualquier valor, ¿no? La moneda es un valor más y puede haber empresas dedicadas a emitir moneda que compiten, ¿no? Claro. Ahora, con ciertas prescripciones institucionales se puede hacer para que, de tal manera que esas monedas sean respaldadas por esas empresas. Ajá. Porque nosotros ya hemos probado en la historia peruana monedas no respaldadas. Claro. Privadas, ¿no es cierto? Y fracasaron. Entonces, pero no fracasó el hecho de que sean privadas, fracasó el hecho de que no fueran respaldadas. Ajá. Entonces, si se cambia ese mecanismo institucional o ese marco institucional adecuado, por eso te digo, la economía de mercado no funciona sin instituciones. Claro. Sí se puede llegar a un esquema de monedas en competencia. De hecho, acá en el Perú ha habido épocas donde uno podía escoger el dólar y el sol y esto y, digamos, estaba mucho más protegido en cuanto a su medio de intercambio. De acuerdo. Y respecto a otra serie de labores que realiza hoy el Estado, que son básicamente labores regulatorias, ¿no? Por ejemplo, uno quiere hacer, digamos, exploración minera, tiene que cumplir con una barbaridad de regulaciones que básicamente controlan que no haya daño ambiental o uno quiere construir un edificio y tiene que sacar una serie de licencias, permisos. ¿Tú crees que este tipo de autorizaciones, regulaciones, de las que además todo el mundo se queja, son una parte legítima de la función del Estado o más bien eso es algo de lo que bien podría abstenerse? No creo que tendría que abstenerse necesariamente, pero lo que sí tendría que acometerlo de manera sensata, ¿no? Y acá el problema es el burocratismo, que en realidad no es para lo que se le ha encargado el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un conflicto de derechos, ¿no? El derecho a una comunidad, que es un derecho posesorio, ¿no? Y el derecho, por ejemplo, de alguien a invertir o de ocupar un lugar para la inversión. Entonces, son dos derechos que entran en colisión. En ese caso se supone que el sistema debería resolverlo a través de un modelo de justicia, ¿no es cierto? Donde se asignan los derechos y las compensaciones. Claro. Ahora, el país es tan grande, hay tantas inversiones y hay tantas comunidades que tiene que haber un esquema institucional que ya sea regular el procedimiento. Eso es lo que todavía no creo que se haya llegado acá, a pesar de que hay leyes y cambios de leyes. Pero una vez hecha la ley, tiene que tenerse también un solo sistema de procesamiento de la ejecución de la ley. Y eso es en lo que estamos fallando. Claro. Entonces, hay mucha política, hay mucha burocracia y en realidad el Estado no está cumpliendo su papel de árbitro en el conflicto de los derechos. De acuerdo. Es lo que tendría que hacer en general. Ajá. ¿Tú qué opinas de los programas sociales y en general todos estos esquemas de Estado de bienestar? ¿Deberían existir o no? Yo creo que eso depende del gobierno elegido. Ya. O sea, depende de la opinión de la mayoría de personas a la hora de elegir un gobierno. O sea, si hay un gobierno o un candidato que ofrece un apoyo social y obtiene los votos para eso, bueno, el gobierno puede destinar legítimamente los fondos públicos que nos sacan de los impuestos. ¿Correcto? Ahora, yo personalmente pienso que siempre esos esfuerzos son esfuerzos donde el 10% de lo que se saca de la gente en los impuestos llega finalmente al destinatario verdadero. Entonces, creo que son muy ineficientes y yo particularmente no apoyaría eso. Pero no creo que sea ni ilegal ni legítimo que en democracia se opte por destinar los fondos públicos para X, Z o Y. De acuerdo. Pero lo que pasa es que económicamente te parece que suele ser ineficiente, no consigue el objetivo porque no atiende la pobreza, populista porque acostumbra a la gente a recibir dádivas y demagógico porque lo que hace es simplemente tratar de darle votos electorales a un gobierno. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual los estados tienen que lidiar con el problema, si quieres, de la pobreza extrema? Especialmente en aquellas zonas donde, en fin, el mercado todavía no llega en el sentido de un mercado bien desarrollado con buenos trabajos. Bueno, eso justamente, tratar de hacer todo lo posible para que se pueda desarrollar un mercado. Por ejemplo, Milton Friedman había propuesto este tema de los vouchers para la educación, pero los vouchers también se pueden aplicar para alimentación o se pueden aplicar para cualquier otra cosa. O sea, no es la manera ideal de iniciar un mercado, pero en situaciones extremas podríamos recurrir a sistemas que traten de imitar lo más posible el mecanismo de mercado y que traten de instalar en la gente, además, la inclinación hacia un esquema de mercado, un esquema de competencia y un esquema, además, de responsabilidad sobre el uso de los fondos. Porque cuando yo recibo todo gratis y recibo los bienes, ya no soy responsable. De acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, en cambio, si yo recibo el voucher, por ejemplo, y puedo hacer esto a favor de mis hijos o puedo hacer esto a favor de mi juerga, tengo que ser responsable. De acuerdo. La responsabilidad solo surge cuando hay libertad de escoger. Ajá. Si tú tuvieras que nombrar a los dos peruanos que más bien han hecho por la economía del Perú o que más influyentes han sido en la economía del Perú, ¿a quiénes nombrarías? Ah, qué pregunta difícil, porque creo que no mucha gente ha hecho mucho por la economía del Perú y por eso está tan mal. Si tuviéramos gente que hace cosas a favor de la economía, estaríamos en una mejor economía. Sí. No sé, no tengo, la verdad, no tengo nadie que... Bueno, yo creo que fue en algún momento importante, yo sé que él recibe muchas críticas, las reformas que hizo Carlos Boloña en el 93. De acuerdo. Ajá. Yo creo que eso, por supuesto, no hay punto de comparación con Beltrán. Claro. Que realmente reformuló y puso las bases por primera vez en un programa económico ortodoxo. Y después no veo más. A ti que te gustan tanto estos temas, porque se nota que te apasiona, ¿por qué no escogiste una carrera que tenía que ver mucho más con esto? Donde podías, en fin, dedicarle más a esto. O sea, tú tienes una carrera exitosísima y muy interesante como periodista, pero podrías haber tenido una carrera igual de exitosa, igual de interesante como filósofo, como economista. ¿Por qué tu elección? Bueno, lo que pasa es que en realidad no estuve diseñando, digamos, en el papel hacia dónde debía ir, ¿no? Sino que me dediqué a hacer lo que más me gusta, que es filosofía, definitivamente. Y algo que me enganchó desde muy temprano también fue el periodismo, porque, digamos, con mi trabajo de periodista empecé a pagarme mis estudios de filosofía. Entonces están vinculados ambos. Y hay una gran alianza, creo, entre ambas tareas o actividades, porque la filosofía es preguntarse por qué muchas cosas, ¿no? Es muy amplio, muy universal, ¿no? Tiene una aspiración universal. Y el periodismo también, ¿no? La diferencia está en que, claro, el periodismo es mucho más rápido, tiene que dar respuestas más rápidas, pero lo otro te permite reflexionar y, entonces, digamos, de lo otro te permite informar, ¿no? Y yo creo que un periodista sin formación en economía y sin formación en derecho, creo que está bien perdido. Sí, de acuerdo. Perfecto, Federico, ha sido interesantísimo. Gracias por el tiempo. No, gracias por venir a Rumbo Económico. Te lo agradezco mucho. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con el programa.